Bueno, mientras tanto, vámonos con esto La idea es que ilumina la imaginación Esa mezcla no es como ninguna Aunque muchos quisieran tener A todos los rumberos buenos Yo le inspiro a este bebé Vámonos a huarachar A mí vámonos a humachar En la rumba de la vida Uno tiene que gozar Busca las bailas Saca el bongón Que los rumberos se están gozando Y la fantástica llegó Oye, que están gozando Y la fantástica Ahí está para la organización Borrachos y Fronteras Ahí está para las chiquis Ahora Oiga mi rumbero bueno Ahí está para el divino del sabor Y para el pipas Yo soy uno, dos, tres Ah, no es uno, tres, dos Ahí va tu rolita Organización Borrachos y Fronteras Ahí está para el amigo Pelos Ahí está para el señor artista Alianza el mexicano Dice Un saludote para él Está malito el pinche Mario Más bien sus aparatos están malitos Más bien sus aparatos están malitos ¿Dónde andas parcial de Colombia? Hoy tu música Ahora La chica del tercer sexo Que alguien me diga Dónde está el mujercito por favor Ando desesperadón ¡FORIS! 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 ¡FORIS!